Ex novia de Nodal le da buenos deseos al noviazgo de Belinda tras rumores de ruptura Estibaliz Badiola dijo que le desea lo mejor con Belinda y que ella y su novio son empáticos tras los fuertes rumores de una separación La también modelo aseguró que junto con su novio Adriel Favela tiene una relación cordial con la pareja del año Les deseamos lo mejor, lo bonito del amor Realmente ni sabemos que pase, estamos con ellos Aseguró De igual forma dijo que a manera de broma su novio habla con Nodal y ella con Belinda Además aseguró que cuando una persona es feliz y existe amor entre una pareja se refleja pulcramiente Estibaliz dejó claro que no tiene nada que ver que Nodal haya borrado las fotos de su cuenta de Instagram Igual se levantó un día de malas y lo eliminó Y ya, quién sabe A nosotros nos pasa, en el día eliminamos una foto que ya no nos gustó y listo Estibaliz Badiola y Cristian Nodal sostuvieron una relación desde 2017 Cuando la carrera del cantante regional mexicano despegaba Estibaliz Badiola y Cristian Nodal